En esta ocasión les voy a hablar de la nueva política que tiene Nimbus que está alentando más que nada a la censura. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y la verdad es que se puede desde dos puntos de vista, desde uno que quizás pueda ser comprensible, pero desde el otro que parece más que nada una censura para que la gente no pueda decir lo que está sucediendo. Y bueno, porque ellos mismos son juez y ejecutores. Bueno, ¿de qué va todo esto? Pues me ha llegado este comunicado, que vean lo que hice. Queridos, querida comunidad Nimbus, desde... Bueno, no tengo idea de si este correo está en español, o sea, ni idea, no sé. Pero a mí así me llegó, y veamos lo que hice. Desde que nuestra comunidad está creciendo, una velocidad increíble. Estamos aquí para direccionar algunos aspectos de comunicación, relaciones públicas, como también como usuario y empleados de políticas de interacción de empleados y usuarios. Cuando comenzamos este proyecto, nos embarcamos en desarrollar tecnología, procesos y métodos para cambiar la industria financiera y mejorarla globalmente. Tenemos una meta muy ambiciosa en tiempos no certeros, o sin certeza, estados orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora. Y tenemos modos de ir. El proyecto de esta magnitud viene con sus propios retos, y estamos adaptando y mejorando cada día. Para la tecnología disponible, el marco regulatorio, y las condiciones rodeando este sector. Una de las áreas donde hemos caído en corto es el tiempo y clara comunicación. Ok, clara y en tiempo la comunicación. Esto fue principalmente debido al crecimiento exponencial que Nimbus ha encontrado últimamente. Somos aún una compañía startup, o que está comenzando, y mientras nos estamos enfocando en entregar la tecnología, la comunicación y las relaciones públicas, elementos de nuestra plataforma, incluyendo nuestra marca y nuestra apta esencia en línea, fueron negligentes, bueno, no sé la verdad, exactamente si esa es la devolución. Estamos arreglando eso. Aquí hay un pizcazo o un vistazo a las políticas que necesitamos poner en lugar, como cualquier otra compañía en este escenario. Primero que nada, estamos instituyendo nuevas políticas de comunicación para fortalecer la protección global de los consumidores, como un aspecto crucial en las finanzas democráticas. Materiales sobre Nimbus creados por terceros pueden inadvertidamente tener un impacto negativo en los usuarios, experiencias, porque tales materiales pueden ser, pueden ya sea excluir información crucial correspondiente al uso de la plataforma, o simplemente incluir datos no apropiados o no exactos. Como un resultado, puede caer en maldiciosos terciarios que toman acciones riesgosas cuando viene a hacer trato con sus activos y la funcionalidad de la plataforma, en los cuales estados seguros, como todos nosotros, quisiéramos editar. Es por esto que el lunes 25 de enero, las cuentas de usuarios, que sin el expreso consentimiento de la compañía Nimbus, han creado sitios de terceros, sitios web copias, cuentas de redes sociales y grupos, y o ningún otro material incluyendo videos, tweets, posts, artículos y otro contenido sobre Nimbus, que parezca como si estuvieran derivados oficialmente de Nimbus, sean suspendidos hasta que estos materiales sean removidos, hasta que medidas correctivas sean tomadas, toma lugar del lado de tales usuarios, ellos no tendrán disponible acceso a la plataforma, mover activos digitales conectados, y recibir los e-drops, de modo que para evitar cualquier repercusión, ampliamente les avisamos que todos los canales no oficiales o grupos conectados a Nimbus, sigan las guías preparadas por Nimbus, para tener una vista más cercana, en las guías establecidas, por favor encuentre el documento anexo, bueno, aquí vemos que, como lo dije, ellos son ejecutor y parte, entonces, pues básicamente no puedes decir nada, porque no estás haciendo referencia a si dices algo que ellos consideran inadecuado o no, sino que tú tomes la iniciativa de crear, pues, algo tan común como un grupo de Telegram, poner tweets, vas a hacer videos de YouTube que hayan bastante entre líneas, visto, algún sitio web donde quieras hablar de ellos, y si eres afiliados, pues ellos pueden cancelarte, y estás obligado a aceptar estas políticas, entonces, igual, o sea, eso también se presta a que si tú comentas en YouTube, por ejemplo, en alguno de mis videos, si ellos se enteran de que tú eres X o Y persona que está comentando y detectan tu nombre, pues se puede prestar a eso, por eso a aquellas personas que deseen comentar les sugiero que usen algún nickname, o un sobrenombre, que no los pueda vincular nada con Inbus, para que me compartan la verdad de las cosas, yo no busco, yo no busco para nada mentir, ni exagerar, o sea, yo lo único que sepa es, que busco es que se sepan las cosas tal cual como son, esto lo digo porque, pues, busco que la gente esté consciente del riesgo, eso es todo, que cada quien decida sabiendo bien qué esperar, pero sí me parece una situación lamentable, igual les digo, entiendo la postura de Inbus, pero sí se me hace una medida demasiado severa, o sea, es demasiado, demasiado cita. Y bueno, segundamente, igualmente importante que los usuarios se den cuenta de que les pedimos a nuestros usuarios que sean cuidadosos y aseguren que la fuente de información es auténtica y venga de los canales oficiales de Inbus, acentuamos fuertemente que los usuarios que naveguen en el sitio web oficial cada tiempo que desea acceder a la plataforma o interactuar con Inbus, toquen nativos, esto es importante porque hay sitios web que usan el nombre de Inbus y el logo, mientras no tienen afiliación con la organización de Inbus, tales sitios son diferentes de los generados por el usuario, contenidos son, bueno, no sé qué es eso, intentando, digamos, engañar a usuarios despedidos, estamos trabajando con las autoridades para tomar acción legal en contra de estos sitios, y que ponen, pues ponen en jaque, ¿no?, por decirlo mal, los usuarios, o en una encrucijada. Últimamente nuestra comunidad está creciendo una, pues a paso acelerado. Vemos la necesidad inmediata de introducir medidas que podrían asegurar que ambos nuestros usuarios y nuestros miembros del staff tengan una experiencia positiva completa, así que les aseguremos que todo está cubierto de la privacidad a cualquier otro aspecto que pueda requerir nuestra atención en algún punto, incluso los asuntos relacionados a la seguridad, que puedan tener el acoso. En lo que concierne a esto, quisiéramos también acentuar que el acoso y el amenaza a nuestro equipo de comunidad, miembros, o violencia abocada, bueno, en nuestros chats, y recursos oficiales es inaceptable. Solo, tal como lo es para cualquier otra compañía, esto significa que cualquier acoso o amenaza a nuestros empleados y usuarios, se han reportado a las fuerzas de la ley, usaremos herramientas legales a nuestra disposición para direccionar cualquier conducta criminal en alguna jurisdicción, en cualquiera, en adición a la suspensión permanente de las cuentas de aquellos individuos que cometen actos de acoso y conductas de amenaza a la comunidad y miembros del equipo conectados en Inbus. A partir de hoy, ninguna cuenta que amenaza a nuestros empleados y usuarios y o amenaza a violencia física o en línea se ha suspendido permanentemente. Sumando, estamos agradecidos de tener una comunicación global y buscamos expandirla. Nuestro lanzamiento está adelante, está cerca, pues. Queremos asegurar que embarcamos en este proyecto ambicioso, cubrimos todos los aspectos que podamos, incluyendo comunicaciones, con eso en mente, estamos tomando todas las medidas necesarias por adelantado para mantenernos los cadáveres de comunicación tan eficientes posibles. Para el futuro, considerando cuántos avances esperan para Inbus este año. Bueno, pues, aquí se ve que más que tener una carga positiva es totalmente negativa. Este tipo de cosas lo hacen por el miedo que tienen y vaya que se lo han ganado por las cosas que han estado haciendo. Desde la partida de aquel primer CEO que tuvo, la verdad es que se han ido saliendo problemas, tres problemas y tres problemas. Y pues han sacado sus tokens, retrasos de pagos, supuestos problemas informáticos y, bueno, una situación de problemas que... Estoy de acuerdo en que no, en que alenten a que no haya violencia, o sea, es lo adecuado, no debe de haber violencia. Pero comprendo perfectamente por qué la gente toma esas medidas. O sea, pues en cierto modo, por estas situaciones extremas, imagínense, o sea, espero que lo vea alguien de Inbus, que imagino que sí. Imagínense que son unas personas que, a lo mejor, pues, pidieron algún préstamo para invertir con ustedes, que creyeron en ustedes. Y que se llega el plazo para pagar y ustedes no pagan y no dan ninguna justificación viable, ni mucho menos. Se llegan las fechas prometidas y ponen plazos más largos. Entonces, ¿qué puede pasar? O sea, porque por esto es que pasa estas situaciones. Contendan también ustedes a sus usuarios. Y, bueno, pues, también sé que están depurando, que filtrando. A mucha gente le van a eliminar sus cuentas. Y, pues, ellos son jueces y ejecutores. Así que, mucho cuidado. Y, bueno, básicamente, eso sería todo. Les agradezco por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba. Y, sobre todo, por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy por mejorar su futuro?